Agata. Piedras semipreciosas. Agata variedad de la calcedonia. Puede tener varios tonos y colores, dependiendo de la formación de sus microcristales de sílice, cuarzo guión, y ser transparente, semitransparente u opaca. Agata. La formación de las agatas es debido a la circulación de aguas subterráneas que se encuentran en situación de proximidad a las saturaciones de silicio, alienado de las cavidades o huecos interiores de las rocas y la disolución de los materiales que allí se encuentran, conchas, huesos, etc. A este proceso se deben las características bandas concéntricas de las agatas, que nos recuerdan a los nulos de los troncos de los árboles. El término agata proviene del griego achates, que es la designación del río con el mismo nombre. Su dureza en la escalaremos es de 7.